Bien, y este sábado 26 de febrero de 3 a 5 de la tarde se estará llevando a cabo una clínica de vacunación gratuita contra el COVID-19 en las instalaciones de la iglesia Moissack Church, localizada en el 6221 Colonial Glen Road en Little Rock. Tendrán disponibles la vacuna Pfizer y Moderna primera y segunda dosis y el refuerzo. Además, se proveerá almuerzo gratis y una tarjeta de regalo con valor de $50. Para más información, se puede llamar al 501-446-0127.